El INE informó que la organización de los tres debates presidenciales costó más de 56 millones de pesos. Esta cifra es casi tres veces el presupuesto inicial. El IPE había dicho que iba a gastar en los debates 20 millones de pesos y acabó gastando cerca de 60. El INE señaló que los costos subieron por los traslados de producción a Tijuana y Mérida, por la incorporación del bronco y dicen que por la renuncia de Margarita Zavala.